Esa es la mente de la regia que sigo Dicho que has estado en la cana Que me pregunto a te, a torcer en mi Con que tengo que andar, disfrutando a te Dicho que has estado en la cana Por favor, fiéndete Sé que no lo harás, pues esa es la verdad Es una pena, siempre seguirás Odiéndome, disculpame el amor Que no puedo ser ya Siénteme Por favor, miénteme Necesito Convénseme A mí que Convénseme Que parezca mi amor Por favor, miénteme Por favor, miénteme Por favor, miénteme Convénseme Por favor, miénteme Por favor, miénteme Por favor, miénteme Necesito Por favor, miénteme Por favor, miénteme Por favor, miénteme Por favor, miénteme Busquén Convénseme Por favor, miénteme Por favor, miénteme Por favor, miénteme Necesito Convéncent ¡Gracias! ¡Gracias!